El asalto a la Bastilla 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 Válida es su causa Cuestionándose por lo poco que sabe de ella misma El demonio que ve en su interior Vas a infiltrarte en la sede de Memorize Encuentra a esa Zorra Bastilla Y acaba con el proyecto reconversión Amplasta sus creencias Debemos impedir que cree un ejército de Libers Ok, viga a la derecha Una puerta, ¿no? Tal vez por allá continúe Sí, por allá continúe porque... Oh, da la casualidad que... Ay, aquí hay electricidad No, tal vez no continúe por allá Tal vez pueda continuar Si lo levanto, pero entonces ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Algo tuvieron que poner aquí Digo, para que... ¿Una ruta alterna? No, no, no Algo no, no Vamos a ver hasta dónde lleva esto Ya ven que a veces Que desembocan donde mismo Hay rutas que... Ok, entonces Esta no desemboca en ningún lado Habrá algo oculto Pero... ¿Dónde, cómo y cuándo? ¿Para qué pusieron esta cosa? Ah, nomás para este Se me olvida que tengo que acabar con estas cositas Pero... Me da una flojera Buscar coleccionables Hasta ignoro el sonido Que ya lo había escuchado antes Pero se me olvida Es que me da una flojera Tal vez a alguien ya Que teca Le apasiona más Encontrar cosas Lo subo a YouTube Y ya ahí checo A ver qué hizo Un día que esté aburrido Y tenga ganas de volver a jugar A ver... Esta cosa... A ver... A ver... Era... ¿Empieza con Y? ¿Cómo empezaba? Ah... ¿3Y? ¿3X? 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 ¿4X y una Y al final? A ver... Cerca de un... Barandal o algo así Pero... Casi por lo general Están... ¡Carajo! Ok, no tengo concentración. ¡Castigo! ¡Es brutal! ¡Enfrentame! ¡Enfrentame! ¡Estoy casi moribuena! ¡Estoy casi moribuena! ¡Estoy casi moribuena! Creo que aquí arriba está la caja. A ver... Acá está. Estos méndigos letreros. A ver, pues... Potencia... ¡Bien! Sí, hace falta la potencia. ¡Nada! Potencia... ¡Ah! ¡Nada! 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 ¡Datos, por favor! ¡Datos, por favor! No, por favor. No. Me lo Manhamos. Eres tan libre como cualquier ser humano. Cuidado con los ojos de los drones de vigilancia. ¿Saben qué estaba pensando? Que este está sobrado. Voy a cambiar por este. Así me curo más fácil. Porque si ya tengo para recargar rápido, pues que sea curar también, ¿no? Y de hecho, ¿saben qué me gustaría? Cambiar este por este de curación y este. Voy a enviarlo por ataque. A ver, ¿qué tal? Este sí me vio. Pero no hace nada. Estúpidos androides. Chidos, la verdad, como para hacer un buen cosplay de estas cosas. Ciudadanos de Neoparís. Conozco este lugar. Está arrasado. Los erroristas están provocando el caos por toda la ciudad. Usa el desvío. Ve a la oficina de Estir. Se han convertido en miembros productivos de la sociedad. El proyecto Reconversión de Membros. ¿Ya vieron? Una caja ahí. Vamos a peligros bárbaros. Ciudadanos de Neoparís. Se ha abordado la amenaza de los Lippers. Gracias al proyecto Reconversión, ahora viven para servirles. Desde saneamiento a la fuerza sable, se han convertido en miembros productivos de la sociedad. El proyecto Reconversión de Memorize. Respuestas humanas a la vista. Con el proyecto de Reconversión, se refiere a crear un ejército de Lippers. Crear a las personas Lippers. Los vuelve a estos esclavos. Desechables completamente. Ciudadanos de Neoparís. Se ha abordado la amenaza de los Lippers. Gracias al proyecto Reconversión, ahora viven para servirles. Desde saneamiento a la fuerza sable, se han convertido en miembros productivos de la sociedad. Dime, Edge, ¿cómo me reclutaste para la causa errorista? Tommy dice que un día apareciste en su vaso, un alma perdida a la deriva, en un mar de lamentos. Dice que supo de inmediato que tú serías de los nuestros. Pero ¿quién puede confiar en sus recuerdos hoy en día? A veces creo que eres mejor poeta que guerrillero. Tal vez en otro mundo lo sea. Ah, qué caray. Gracias al proyecto Reconversión, ahora viven para servirles. Desde saneamiento a la fuerza sable, se han convertido en miembros productivos de la sociedad. El proyecto Reconversión de Memorais. Respuestas humanas a peligros bárbaros. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Más drones! ¡Vamos, Nilin, tú puedes! ¡Vamos, Nilin, tú puedes! ¡Qué carajos! Ahora vete hasta allá, vete hasta allá. Ok, entonces... La Fuerza Sabre ha presentado el distrito. Cerca de un cáncer con un letrero blanco de neón, pero... Están todos bien cerca, de todas formas. ¿Qué carajos hace? ¿Qué era eso? ¿Una persona? ¿Que no estaba ahí alguien colgado o algo así? Se suicidó. Ech, los daños de la inundación, lo han perdido todo. ¡Ayuda! Nosotros lo hicimos. El mundo se hunde, hermana, y tú eres la única persona que nos puede ayudar. No entiendo lo que dices, Ech. Eres mi bisturí, Nilin. Un arma contra un planeta lleno de tumores. Un bisturí. Una buena metáfora. Uy. Cuando se movió la cámara me dejó ver la cajita aquí aquí está así es como se veía en la foto para mí que está siendo manipulada la causa de Edge como de los de Sense no es muy justificable de ninguno de los bandos deberías hacer lo que tú creas conveniente para ti ayuda no quieres que te ayude otro insecto no a ver si estoy poniendo atención a los ruidos de los bichos miren ese güey con la bengala en el techo ayúdame ya otro güey con otra bengala roja correr excelente manera de acabar con ellos que buena qué pasó qué pasó qué pasó por qué no brincaste en el borde ok ok vamos a agarrar vuelo y salta eso ese estúpido ese estúpido leper ya lo vi cuando venía hacia acá subiendo ok cerca de una tubo si no chimeneas qué le dices que pasas de él al que te gritó terrorista habrá sido ese vamos a madrearlo creo que es acá arriba bueno eso creo carajo a cómo les gusta conectarse y desconectarse a mis amigos no se pueden mantener conectados a ver a ver a ver tiene que estar por aquí cerca a lo mejor va a estar acá arriba a ver sí va a estar acá cha chao me puedo usar tres poderes que voy a hacer con tres poderes área grande y amplia a qué cara a a a a ¡Suscríbete! ¡Carajo! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la luz para prenderla? ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡El Fai!